Hola, soy tu presentador y coach Pedro Morlet, y este es One Kind Moment Latino, un podcast creado por el productor ejecutivo Bruce Wayne McClellan, donde compartimos 60 segundos de inspiración para ayudarte a crear un mundo más amable, más gentil y más rápidamente que la velocidad del desamor. Creemos que la amabilidad debe ser la idea más apreciada en el mundo de hoy, así que creamos un espectáculo que agrega una dulce gota de bondad al océano de tu vida todos los días. Ven, disfruta este momento. Hay directores de empresas importantes que no saben cómo sostener un cuchillo y tenedor correctamente, pero no me preocupo tanto por eso como por la falta de amabilidad. Leticia Bollrich. Nuestras prioridades están desalineadas con los principios que podrían fomentar un mundo más inclusivo y colaborativo en muchos niveles de la sociedad. Aprendemos normas culturales básicas, como no comer con las manos, pero quedamos cortos en un compromiso verdaderamente significativo. Cuando nos relacionamos con los demás, siempre existe la posibilidad de establecer conexiones, porque una palabra amable nos ayuda a conectar. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos la próxima vez para un poco más de conexión, una pequeña sonrisa interior y una gran porción de esperanza. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.